estoy estoy con uno de mis más grandes referentes en el región mexicano y no me van a dejar mentir a borrachar viejo oiga es que para mí esto es un es un logro y es un sueño muchas gracias muchas gracias por acompañarnos por acompañarnos a hacer música esta noche y cumplimos este sueño el sueño lo cumple a mí pero bueno para usted muchas gracias viejo y vamos a enviar por ahí de la cuenta echamos platica usted contesto ya le aventamos lo que sigue viejo claro que sí compadre uno mi compa de corona del rey dice ahora y eres compadre Karim esta melodía la grabé con mi viejo y ahora tengo el honor de grabarla con este compadre honor y respeto compadre siempre y arriba en la dinastía Lizalde compadre qué bonitas las mujeres cuando no piden dinero qué bonitas las mujeres que siempre dicen te quiero no como esa guacamaya no como esa guacamaya cuando se asustan hablando mi Dios del cielo las calla caray caray pero qué caray qué vacilón con el corazón qué vacilón con el corazón pero si digo con satisfacción carijas viejas que lindas son Y quien las quiere chiquilla Su servilleta compa Ay 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 Así nomas compa juez Échale corona Del rey Y este verso va para los que se quieren casar próximamente Agua Tu voz alpia, hazlo compa Y dice compa Pobre de los que se casan No saben lo que se pierden Si quieren salir de casa En la puerta lo detienen Yo por eso no me caso Pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso Pa' que nadie me regañe Caray, caray, pero que caray Queda así nom con el corazón Pero si digo con satisfacción A niñas viejas Más que lindas son Porque no hay cosas más lindas que la mujer compa Verdad Dios compa Y la Eche No es muy adiós De la casa a mi trabajo De mi trabajo con relajo Aunque yo me ande cayendo Yo nunca, nunca me rajo Pero ya con esto me despido Voy a echarle a la rombola Y yo me sigo entre la bola Aunque amanezca chirola Caray, caray, pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Caray, 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 caray Que vacilón con el corazón Que lindas son Saludita compa Saludita compa